Te dije que te quiero pa' mi to'a la vida Bebé, yo te encontré cuando estabas perdida Pensaste que era un juego cuando te decía Tú nunca vas a estar sola, sola Estás conmigo y mis pistolas, oh ah Que contigo él ya no joda, joda Y ahora soy yo el que a ti te despide Tú nunca vas a estar sola, sola Estás conmigo y mis pistolas, oh ah Que contigo él ya no joda, joda Y ahora soy yo el que a ti te despide Y su tiempo ya pasó Como paso yo la corta pa' dentro del club Sube fotos conmigo abajo, dice My Love Estás más feliz, eso todo el mundo lo notó Desde que llegué yo, le di parles pesos pa' que vaya a gastar La Mercedes tintea que te acabé de comprar Estás fuera parqueada pa' que vayas a frontear No te preocupes que nada te va a faltar Y su tiempo ya pasó Como paso yo la corta pa' dentro del club Sube fotos conmigo abajo, dice My Love Estás más feliz, eso todo el mundo lo notó Desde que llegué yo Tú nunca vas a estar sola, sola Estás conmigo y mis pistolas, oh ah Que contigo él ya no joda, joda Y ahora soy yo el que a ti te despide Y tú nunca vas a estar sola, sola Estás conmigo y mis pistolas, oh ah Que contigo él ya no joda, joda Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Y ahora soy yo el que a ti te despide Hola, oh, ah Que contigo él ya no joda, oh, ah Que ahora soy yo el que a ti te despiste Y su tiempo ya pasó Como pasó la corta pa' dentro del club Sube fotos conmigo abajo, dice my love Que estás más feliz, eso todo el mundo lo notó Uh, yeah Yeah Alex, música pa' movarte, baby Dímelo, flow Magnífico Rich Music Ricky Music Y un Maldive